A continuación, como os comentaba, la Diputación de Cáceres va a presentar la Estrategia 2030, la Sostenibilidad como Identidad de Marca de la Provincia de Cáceres. Tiene la palabra el presidente en funciones de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez. Bien, buenas tardes. Agradecer a todos vuestra presencia en esta presentación del Plan Estratégico de la Provincia de Cáceres 2030 sobre turismo sostenible. Esta mañana se premiaban aquí cinco proyectos empresariales y todos estaban relacionados con el turismo sostenible y todos estaban relacionados con la sostenibilidad. Esto quiere decir que la sostenibilidad forma parte de lo que es el trabajo de la Diputación no en los últimos tiempos, sino en los últimos años, y se convierte en uno de los principales atractivos para el turista. Para la provincia de Cáceres, el turismo sostenible adquiere un valor especial y se presenta como el destino perfecto para el viajero. El trabajo realizado durante los últimos meses en el diseño del Plan Estratégico de Marquen Turístico Sostenible nos muestra una valoración muy positiva de nuestros visitantes, valorando tanto nuestra sostenibilidad como la abundancia en la diversidad y calidad de nuestros recursos culturales, naturales, gastronómicos, patrimoniales, convirtiendo el turismo como una de las principales herramientas de nuestro desarrollo socioeconómico. Aprovechamos esta presentación aquí en FITUR para dar a conocer lo que es la nueva planificación turística de la provincia de Cáceres y que lleva por título Estrategia 2030 la sostenibilidad como identidad de marca de la provincia de Cáceres. Entre los objetivos principales y prioritarios de la Diputación de Cáceres se encuentran medidas de transición ecológica que garantizan el cuidado de nuestro territorio, garantizan la calidad de nuestras aguas, el uso de las energías renovables e impulsamos acciones para la adaptación de territorios inteligentes, la comunicación y la digitalización administrativa. En la presente legislatura vamos a dar continuidad a algunas de las mejores lecciones aprendidas en los últimos años. Mantener el foco en el reto demográfico con acciones concretas e inmediatas a desarrollar en municipios basadas en la concertación, en la cooperación y en el desarrollo sostenible, con el objetivo de fijar población. En los últimos años, la Diputación de Cáceres hemos creado productos turísticos basados en los recursos del territorio. Hemos sido capaces de ligar el binomio cultura y turismo. Hemos trabajado con nuestras empresas y hemos dado un fuerte impulso a la provincia de nuestra cultura, tradiciones, gastronomía y destinos turísticos, llegando a ferias nacionales e internacionales. La colaboración con las organizaciones que actúan en el territorio, ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, asociaciones de artesanos, asociaciones de empresarios, han dado como resultado un fuerte incremento de visitantes y una mayor valoración de nuestra provincia como destino turístico de calidad. La Estrategia 2030 tiene que trabajar en cuatro pilares básicos, medioambiental, económico, social y cultural. Medioambiental, contribuyendo a la biodiversidad y conservación de cada una de nuestras comarcas y difundir el extraordinario valor ambiental de la provincia. En el plano económico, convertir el turismo en una vía prioritaria de desarrollo en la provincia, haciendo un plan de marketing mucho más efectivo que genere economía y riqueza en las empresas. Desde el punto de vista social, implicación de las políticas locales, incidiendo en la formación profesional del sector y generando oportunidades de emprendimiento. Y, por último, en el pilar cultural, difundir nuestro patrimonio tangible e intangible, mostrando nuestro modo de vida y la hospitalidad de nuestra gente, preservando nuestras tradiciones. El turismo tiene que ser un factor de desarrollo en la provincia de Cáceres y una herramienta clave en las propuestas contra el reto demográfico. Tenemos aún mucho camino por recorrer, un largo camino que todos debemos recorrer juntos. Os animo a que nos acompañéis en ese viaje. Merece la pena intentarlo y hacer de la provincia de Cáceres uno de los destinos en el interior de España más atractivos. Nada más, muchas gracias. Paso la palabra a Álvaro Sánchez Cotrina, diputado de Redos Demográficos. Muchas gracias, presidente. Creo que vamos a ver, antes de mi intervención, un vídeo. Gracias. Gracias. Nuestra historia comienza aquí. Con un viaje mágico que cambió nuestras vidas. Un viaje que nos sorprendió al descubrir todo lo que allí nos encontramos. Veredas infinitas, baños de agua cristalina, tranquilidad y descanso. Aventuras que te trasladan a otra época. Un pase por la historia conservada y con mucho encanto. ¿Recuerdas, Ángel? Yo creía que era soñar. Y mientras tú reía, yo sentía recuperar lo esencial de la vida. Conectábamos con la gente del lugar. Tan amables, tan cercanos. Era tomarse la vida de otra manera. Con cada visita, la fuimos haciendo naturalmente nuestra. Hemos tenido el privilegio de conocer un mundo de sorprendentes contrastes, de esencia intacta, de pequeños detalles. Con cada escapada, renovábamos los sentidos. Una conexión con la sabia de las cosas. A lo largo de los años, esas tierras nos han dado tanta felicidad. Hemos vivido experiencias que nos han cautivado, que han dejado huella en nosotros. Hemos conectado con lo auténtico, viviendo en armonía con el entorno. Nos encantaba la tranquilidad. Y ver las estrellas por la noche nos hacían sentir que estábamos dentro. Y no te olvides de las fiestas populares, las comidas tradicionales, los lindos pueblos y las rutas por la naturaleza. ¡Qué buenos momentos hemos pasado juntos, con amigos y con toda la familia! Siempre formarán parte de nuestras vidas, nuestros mejores recuerdos, sin duda. Cada visita de interés cultural nos ha hecho crecer, madurar, formar nuestra personalidad. Nos ha hecho viajeros de verdad. Hemos sentido sensaciones que se impregnan en tu cuerpo, en tu mente. El tiempo pasa despacio. Te sientes flotando. Y ahora, querida Ana, después del transcurrir del tiempo, le hemos dejado a los nuestros un legado de experiencias infinitas, con mil rincones por descubrir y otros tantos momentos que coleccionar. Les hemos dado el mejor regalo. La provincia de Cáceres. Un destino para soñar. Muy bien. Convendrán conmigo que muchas veces es mucho mejor ver que escuchar las palabras de alguien que intenta seducir para poder atraer turismo y, sobre todo, para poder seguir fomentando ese sentimiento de identidad que nos hace estar tan orgullosos de nuestra provincia y de nuestros territorios. Eso es lo que se refleja en ese vídeo las conclusiones de un plan de marketing que ha tratado de contar con muchos turistas que han pasado ya por la provincia de un mercado muy particular para nosotros, que es el mercado madrileño, y que, como decía, han visitado los diferentes territorios de la provincia. Eso que decían en el vídeo cada uno de los fragmentos, cada una de las argumentaciones y las aseveraciones y afirmaciones que hacían las dos personas que son protagonistas del libro, del vídeo, son precisamente esas manifestaciones que hacían los turistas una vez que pasaban por nuestra provincia. Por tanto, tenemos lo mejor y tenemos que intentar romper tópicos, tenemos que intentar dejar de decir eso, de no saben lo que se pierden y tratar de decir eso, que de verdad el turista ha venido a explorar una experiencia única en nuestra provincia. No solo han sido las opiniones de los viajeros, cuando nos planteamos realizar un plan estratégico de marketing turístico con un horizonte tan amplio como el 2030, éramos conscientes de que para seguir unos resultados fiables y líneas de trabajo coherentes con nuestra realidad turística y la evolución y tendencias del sector, tanto a nivel nacional como internacional, la fase de investigación había que hacerla muy exhaustiva, había que hacerla pegada a los territorios. Estamos acostumbrados en la Diputación de Cáceres a trabajar de abajo arriba, en escuchar a la gente, en intentar remar siempre en la misma dirección y eso es lo que hemos hecho también con el plan de marketing. Se ha trabajado con el sector de todos los territorios de la provincia con más de 40 talleres presenciales en los que cada uno de ellos nos ha dado un resultado. Todos nuestros visitantes han experimentado un nivel muy alto de satisfacción con su viaje a la provincia de Cáceres. Nos ven como un territorio sostenible, rico en recursos tanto naturales como culturales y sorprendentemente por la variedad de nuestros paisajes siguen diciendo que les enamora el poder venir a nuestra provincia. Por tanto, posiblemente ese sea el reto. ¿Cuál es el problema de no crecer todo? Creo que suena un poco mal, ¿no? ¿Ahora? Sí. Creo... ¿Cuál es el problema de a pesar de crecer de una forma muy, muy notable con un magnífico trabajo que se ha venido haciendo desde todas las instituciones y desde todo el sector anteriormente no somos capaces de cerrar la ocupación al 100% en todas las temporadas? Pues seguramente una de las conclusiones que nos diga esto es que tenemos que mejorar en la comunicación, en el público potencial que no nos conoce y que nos tiene que empezar a conocer un poco más. Por eso son imprescindibles pues las labores de promoción y de comunicación que debemos hacer para reforzar la visita del turista, para reforzar también aquellos que vienen a nuestra provincia. Y es que conceptos clave como monumental, patrimonial, especial, bonita, acogedora, natural, impresionante, magnífica, única, todos esos adjetivos se los dedican a nuestra provincia porque es una provincia que definitivamente cautiva al que tiene enfrente y si ven no sé si hay ahí un gráfico de la relación de la calidad que tiene de alguna manera la impresión que tiene el turista valorado de uno a tres con los aspectos que le llaman la atención para valorar a la provincia de Cáceres. Y si se dan cuenta pues tenemos una alta valoración por todos los turistas que ya nos conocen. Por eso tenemos que seguir centrando nuestra estrategia fundamentalmente en que nos sigan conociendo mucho más no solo en que disfruten de nuestro territorio. Para afrontar este reto de la comunicación la Diputación de Cáceres se compromete a cometer un camino ambicioso con una línea muy clara para este camino que queremos recorrer desde el año 20 hasta el año 30. Empezando por crear una marca turística de la provincia definitivamente. Una marca provincial que nos homologue a todo el territorio y que haga que cualquier parte del mundo nos conozcan por esa marca independientemente después de las singularidades particularidades y bueno me redundo en el tema en las singularidades que tenga cada uno de los territorios porque otra de las cuestiones que aparecen y que son un eje vertebrador de todo este estudio de todo este trabajo que van a caminar los próximos años de inversión de la Diputación es la palabra sostenibilidad. Es la sostenibilidad uno de los conceptos claves para poder seguir creciendo en el ámbito turístico y no porque ahora esté muy de moda hablar de sostenibilidad sino porque somos una provincia que ha convivido perfectamente el humano con la naturaleza y que lleva siglos y siglos respetándola y por tanto queremos seguir fomentando algo que es tan valorado por todos los turistas. La provincia además trabajará más aún como decía en la sostenibilidad y la reflejará en todas las acciones del plan de marketing que hemos iniciado empezando con los productos típicos prioritarios de la provincia que se adaptan perfectamente a los valores que quieren proyectar a nuestros recursos tangibles e intangibles y también inmateriales. Ese concepto es algo que cautiva muchísimo al turista y que tenemos que seguir diputados de Cultura y parte de la responsabilidad de este estudio de este trabajo ha sido tuya por tanto tenemos que seguir intentando impulsar la cultura como elemento vertebrador y singular de nuestros pueblos porque no hay otra cosa en nuestro territorio que mejor defina al capital humano de nuestra provincia que la amabilidad de nuestra gente que esa sonrisa que siempre le dedican aquel que quiere visitarnos. Por último creemos que para empezar a caminar se aplicarán las medidas del plan operativo a tres años que contendrán una serie de acciones dedicadas a la gobernanza turística ese es uno de los ejes principales hacer un modelo de gobernanza turística que nos lleve a todos en la misma dirección a la sociedad civil pero por supuesto también al sector turístico que son con los que se han hecho en definitiva este plan de marketing y que de alguna manera también llevaban reclamando y reivindicando tanto tiempo pues creemos que esto es fundamental para poder empezar a diseñar la política juntos identidad convertir la sostenibilidad en el eje vertebrador de un territorio mejorar la propuesta de valor con nuestros productos turísticos optimizar los soportes promocionales del plan de marketing digital sin abandonar los canales típicos y convencionales de comunicación que son imprescindibles también en una provincia como la nuestra y por supuesto también trabajar la inteligencia en los mercados vinculados a ese proyecto de provincia digital en el que estamos trabajando desde hace tiempo por tanto los retos y los objetivos de este trabajo que nos queda por delante son el desarrollo sostenible el turismo como pieza clave de impulso a través del sector empresarial que ya viene trabajando en él vertebrar ese modelo de gobernanza destino consolidar a la provincia de Cáceres como destino líder en el sur de Europa en términos de sostenibilidad en términos también de agenda verde porque es una de las cosas que venimos apostando por ella de manera contundente potenciar por supuesto nuestra identidad y valores y mejorar la calidad de vida de la población porque lo decía el presidente no hay nada mejor que intentar y objetivo más bonito que luchar porque los vecinos de nuestra tierra tengan la oportunidad de quedarse allá donde quieran vivir y si es a través de un nicho de empleo tan emergente como es el turismo pues por supuesto nosotros no vamos a estar de lado sino que vamos a estar junto a ellos para poder darle esa oportunidad que ya vienen trabajando desde otros territorios muy bien y que nos han ayudado también a convertir en realidad como por ejemplo el compañero de redes José Vicente Moreno que ayudó tantísimo a esta casa a este trabajo a poder desarrollar en definitiva un producto exitoso así que en memoria de él también intentaremos seguir trabajando en esto de la economía verde y circular nada más muchas gracias les dejo con la diputada de turismo Patricia Valle muy buenas tardes de nuevo la palabra clave de hoy y de la diputación es sostenibilidad eso es lo que cree la diputación que el turismo es una de las principales herramientas del desarrollo sostenible la organización mundial del turismo considera que el turismo es el instrumento para conseguir los objetivos sostenibles de este milenio ya sea de forma directa o indirecta por ello el trabajo que realiza la diputación va mucho más allá de la promoción turística que hoy presentamos labor principal de los últimos 20 años de esta casa hoy damos paso y en los años anteriores a actuaciones relacionadas con la planificación y el desarrollo del producto así como mejorar y trabajar en la sostenibilidad enfrentar al reto demográfico y conseguir el equilibrio de nuestros territorios a través del turismo todo ello con el fin de hacer un destino turístico más competitivo y posibilitando su abertura a nuevos mercados a través del valor de nuestros recursos de la gastronomía y de la cultura y de la promoción de los territorios UNESCO con este objetivo desde el área de reto demográfico desarrollo sostenible juventud y turismo de la diputación provincial de Cáceres se ha planificado este año 2020 desarrollando varios ejes principales para mejorar la competitividad turística de la provincia como destino de naturaleza cultura y gastronomía por todo ello es necesario tener previsto un calendario anual que hoy presentamos y damos como punto de salida en este año 2020 se tiene previsto seguir trabajando en la promoción gastronómica a través de ese convenio que tiene la diputación con las denominaciones de origen de la provincia estaremos presente en las principales ferias gastronómicas nacionales Madrid Fusión el salón de Málaga o San Sebastián gastronómica también nos presentaremos a los medios especializados y las redes sociales desarrollaremos talleres y desayunos solidables y tendremos tentaciones de Cáceres como en el año anterior en el ámbito del turismo cultural la diputación prevé promociones en distintos medios y formatos y una oferta cultural de toda la provincia con destinos la UNESCO sino también con pequeñas joyas de arquitectura y artísticas que posee nuestro territorio además de viajes de familiarización con un importante agente de viaje cuyo mercado de ventas principal es el norte de Europa a los principales destinos y recursos de la provincia el desarrollo y la promoción de nuestros paisajes literarios que contribuyen a desarrollar microdestinos menos conocidos impulsaremos la promoción de la ruta de la plata eje que nos cruza de norte a sur coordinaremos los centros de interpretación esa red de centros de interpretación de nuestra provincia con el objetivo de incentivar los centros y dinamizar turísticamente todo el territorio de la provincia de Cáceres apoyaremos nuestras fiestas de interés turístico regional nacional e internacional así como la artesanía tradicional para consolidar nuestra cultura y las tradiciones locales poniendo la atención en el pequeño empresario consolidando también las empresas como referente de nuestra provincia a nivel internacional esta institución asistirá a ferias turísticas internacionales de la mano de la dirección de turismo de la junta de Extremadura en el ámbito europeo estaremos en la IT de Berlín y también estaremos bajo el paraguas de Tour España seguiremos trabajando el mercado asiático que ya comenzamos en el año 2019 estando ya presentes en los medios de comunicación japoneses asistiremos a jornadas de comercialización y ferias de Corea Singapur y Japón y también estaremos en noviembre en Montreal en Canadá en este sentido y para completar las acciones del plano internacional el seminario de innovación turística InnoTour que desarrolla la diputación para profesionales del sector estará dedicado al mercado asiático incluyendo jornadas técnicas y un viaje de familiarización con respecto al ámbito de la naturaleza y el turismo de naturaleza destacar la presencia de la diputación en la Feria Internacional de Ornitología FIO 2020 representando todos los espacios naturales de la provincia entre ellos los territorios UNESCO Tajo Internacional Geoparque Mundial Villuercas Ibores y Jara y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y promocionando la naturaleza la mitología de nuestro territorio como una novedad la institución incorpora además la promoción a través de nuestra asistencia a la Feria de Ecoturismo y Naturaleza de Castilla y León además en el formato de organización se prevé un viaje de familiarización a las láminas de agua un recurso de nuestra provincia para potenciar y desarrollar para dar a conocer los valores culturales patrimoniales y naturales del territorio continuaremos trabajando en el proyecto carreteras paisajística a través de su recorrido y vertebrar nuestro territorio además promocionaremos el territorio de la UNESCO la diputación ha previsto acciones promocionales en distintos medios y formato para el diseño y la creación de producto desarrollo de eventos capacitación empresarial y formación de sensibilización y participación social entre otros la organización del mes de la reserva de la biofera Naturarte ayudarán a divulgar los valores culturales y naturales de los espacios que más atraen a los visitantes además de editar material promocional de nuestra provincia quiero terminar con las palabras que tienen ustedes ahí atrás la provincia de Cáceres ya lo ha dicho el diputado Álvaro Álvaro es bonita es mágica es bella es cultura es patrimonio y es historia la provincia de Cáceres es todo lo que imagina muy buenas tardes muchísimas gracias Patricia a continuación tendrá lugar la presentación por parte de la diputación de Cáceres que nos va a dar todos los detalles del proyecto consolidación de Tajo Internacional como destino la consejera tengo ya aquí una botella sí, sí muy bien vale ya vamos 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 Gracias. ¿Entonces? Vamos a ver. Armindo Jacinto, por favor. ¿Alberto? ¿Alberto? ¿Alberto qué más? Iris. Iris. ¿Y qué es? Presidente de la Mancomunidad Sierra de San Pedro. Un minuto le han dicho. Ahora este, la última, la consejera. Como les comentaba, vamos a conocer a continuación los detalles del proyecto Consolidación de Tajo Internacional como destino. Tiene la palabra el diputado del área de reto demográfico, desarrollo sostenible, juventud y turismo de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. Muchas gracias. Y como es premura, por decirlo de alguna manera, lo que nos exige la conductora del acto, tenéis los periodistas un dossier de prensa en el que vamos a resumir prácticamente toda la estrategia de Tajo Internacional. Uno de los destinos transfronterizos imprescindibles de la región. Uno de los destinos transfronterizos imprescindibles también de todo el territorio nacional. Por tanto, voy a definir muy, muy rápido cuáles son las líneas de inversión, las líneas de estrategia que tiene la Diputación de Cáceres junto a la Junta de Extremadura y a las administraciones de socios cómplices para intentar empujar un proyecto que coincide, como muchos territorios rayanos en los que la parte española y la parte portuguesa son difíciles en cuanto a zonas industriales, pues que sufre de un gran despoblamiento. Y, por tanto, este proyecto lo que viene a intentar es darle oportunidades para frenar esa despoblación y, sobre todo, para que el turista pueda descubrir una parte del territorio de la provincia de Cáceres que es imprescindible, en el que colaboran 14 municipios españoles y 9 portugueses. Esta es la Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional. Es única en el mundo porque es internacional y conlleva a dos países que trabajan en la misma dirección. Valencia de Alcántara nos acompaña su alcalde, el alcalde también una de las partes del proyecto de Idaña Nova y, por supuesto, la consejera de Cultura, que tiene un firme compromiso con este territorio y que, en definitiva, pues tenemos que agradecer a todos los que vivimos en esa zona rayona y que somos tan singulares en la Reserva de la Biosfera, una serie de reconocimientos que venimos cosechando en los últimos años y que son imprescindibles para nuestro crecimiento. Los 18 socios, la mayoría son Administraciones públicas, eso es una de las dificultades que tenemos, ¿verdad? Está aquí la presidenta de redes y me entiende porque es de la Reserva de la Biosfera de la Siberia y, por tanto, sabe que cuesta mucho sumar a la parte empresarial, pero que, en definitiva, es imprescindible para poder caminar juntos. Ha subido en tres años el 20% del turismo dentro de una comarca con tantas dificultades como esta. Por tanto, merece la pena invertir, merece la pena poder lanzar proyectos de este tipo. La mayor parte de esta inversión está destinada a la creación de infraestructura y, sobre todo, de capital turístico. Interpretación de ciudades históricas que definen mucho a las poblaciones de la raya, puesta en valor del patrimonio, señalización de centros BTT, creación de espacios expositivos en diferentes municipios, musealizaciones arqueológicas en uno de los conjuntos, bueno, en el conjunto megalítico más importante de Europa, que es Valencia de Alcántara y, por tanto, pues tenemos muchísimo que ofrecer. También acciones dedicadas a la creación de producto turístico de carácter cultural, que pone en valor la cultura sefardí o el conjunto prehistórico que decía de Valencia de Alcántara, de todo el tajo internacional y, además, con el recetario de Alcántara tan importante en la influencia de la gastronomía de este territorio tan singular de la provincia. Desde la Diputación, además, de ser beneficiarios y líderes de este proyecto, que lleva una financiación europea bastante importante, ya casi son más de 12 millones de euros los que se han invertido en las dos estrategias transfronterizas, ya que ha tenido unos magníficos resultados. Estamos mejorando las nuevas estrategias, estamos creando nuevos productos para que los empresarios de la zona y también aquellos que quieran emprender en ella, pues tengan más oportunidades. Se está diseñando la imagen y el contenido de museos de todo el tajo internacional, las órdenes también militares, que tenemos un gesto muy importante en la orden militar de Alcántara, dentro del municipio de Alcántara, de Zarzala Mayor, la Vía de la Estrella como una alternativa al Camino Jacobeo. En fin, tenemos una serie de actividades que tienen que ver también con el turismo náutico. Una de las joyas de la corona del tajo internacional, que fue en el año 2011, cuando se instaló ese barco, que nuestra querida presidenta Charo Cordero, que ella no ha podido estar hoy aquí, fue quien inauguraba. Y que estoy convencido de que esa pasión, ese entusiasmo que la presidenta puso en el año 2011, de cuándo echó a rodar ese barco y que ha supuesto ese incremento tan importante del turismo en la zona, pues va a estar presente también en esta legislatura. No me alargo más, solo quería reseñar el compromiso de la gente, el compromiso de los vecinos de una comarca que, con muchísimas dificultades, intenta remar todos los días en la única dirección que es sobrevivir. Y por eso tenemos que darle a las reservas de la biosfera, a territorios tan singulares como este, toda la importancia que tienen para que sean visibles en todo el panorama nacional e internacional. Nada más, muchas gracias. Les dejo con Armindo, que es uno de los socios del proyecto, el alcalde de Idañanova, como decía, y que escucharán ustedes y entenderán por qué también hay un habla particular en la raya, que es el acento que ahora mismo le van a escuchar a Armindo. Muy buenas tardes, yo vengo de Portugal, hago parte también como compañero en este proyecto conjunto de Tajo, Tejo, Redes, y allí quería, porque no hay mucho tiempo, hablar de dos o tres proyectos que para nosotros son una oportunidad y en conjunto podremos estar en los mercados europeos y mundiales en conjunto, nuestros territorios aboliendo la frontera y tenemos un territorio de oportunidades. ¿Qué proyectos? La Vía de Estrella, que aquí ya hemos hablado, se habla también de percursos que nuestros territorios han construido en conjunto al longo de nuestra historia, en un tiempo en que no teníamos frontera y en ese tiempo los pueblos de estos locales que ahora aquí estamos en conjunto construían proyectos conjuntos, como es, como ha sido la Puente de Alcántara. La Puente de Alcántara ha sido construida, el primer, la población que tiene ahí en el Puente de Alcántara es la Civitas y Gitanorio y Daña hoy. En ese tiempo se construían exactamente puentes y oportunidades en conjunto. Es lo que podemos hacer hoy. La Vía de Estrella es un proyecto que en Tajo, Redes, trabajamos en conjunto. Una otra, la ruta de la Cuartita Armoricana, que es una ruta turística que estamos construyendo entre Villuercas, el Geoparque de Villuercas y el Geoparque Naturteixo. En este, más una vez, aquí estamos en conjunto a promocionarnos, no solo aquí, pero en un pabellón, en el pabellón 4, con 10 Geoparques de la Red Mundial de Geoparques de Unesco. Somos 147 Geoparques del mundo. Vamos a estar en conjunto en ITB, en Berlín, y así, en conjunto, tenemos otros proyectos de Extremadura y también de toda nuestra provincia de Vera Baixa. Ya está acabando mi tiempo. Bueno, tenía un filme para pasar sobre una prueba de bicicleta de montaña, que ha sido propuesta por españoles, que empieza en Talavera de la Reina y se termina en Monsanto. Es un ejemplo de una prueba de actividades que podemos hacer en conjunto, promocionando nuestros territorios, no solo en Portugal y España, pero en el mundo. Si hay tiempo, un minuto y medio, el filme se puede pasar, como se puede dar buenos ejemplos de lo que podemos hacer en conjunto para atraer gente del mundo hasta nuestros territorios. Y después del filme, ya no hablo más. Hasta siempre, vos esperamos allí para nuestras actividades culturales, que en conjunto, de un lado y de otro, de frontera, trabajamos. Un otro proyecto, en cuanto el filme no pasa, la Feria Rayana, que es un año en Portugal, otro año en España, es la única feria conjunta en todo Portugal y España, que se hace un buen ejemplo de mucha cooperación que podemos hacer en conjunto. Gracias a todos. Desafío Nubitén-Lusitania Dos países Un desafío Taladera de la Reina Monsanto España-Portugal Desafía a la naturaleza Desafía a la historia Desafíate a ti mismo Bueno, ya está. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra a continuación Alberto Píriz, presidente de la Mancomunidad Sierra de San Pedro. Muchas gracias, consejera, diputado, presidente de la Cámara de Idañanova, muchos alcaldes también del Tajo Internacional. En primer lugar, darle las gracias a la Junta de Extremadura y a la Diputación Provincial de Cáceres por contar con nosotros. Voy a ser muy breve porque así me lo piden, pero invitaros sobre todo a visitar Valencia, Alcántara como alcalde, la Sierra de San Pedro, la Reserva de la Biofera, el Tajo Internacional, con ese amplio trabajo que ya se comenzó hace años con todos esos proyectos que se están desarrollando. Se ponían ejemplos como, por ejemplo, esas inversiones en el propio río, ese barco y todos esos productos turísticos que se están conformando para todas las personas que nos vienen a visitar. Y también seguir trabajando con ese enfoque, por supuesto, transfronterizo que tiene con todos nuestros socios, con todos nuestros vecinos de Portugal. Son muchos los que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Lo decíamos recientemente en las últimas reuniones con la Diputación Provincial de Cáceres y con la Junta de Extremadura. Ese último camino sefardí que pronto será un recurso más dentro del Tajo Internacional. Esa inversión también en el principal conjunto dolménico de la Europa Occidental y que tenemos en nuestro territorio, que tenemos en el Tajo Internacional. En definitiva, toda esa amplia cantidad de proyectos que van a servir, como decía, para atraer más turismo y más personas a nuestro territorio. En nombre de la Mancomunidad Sierra de San Pedro, en nombre también del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, vamos a estar siempre dispuestos a acoger, como decía, todos estos proyectos que también van siempre focalizados a que nos quedemos en nuestro territorio, a que atraigamos gente a nuestra zona y disfrutemos de todos esos maravillosos recursos turísticos que tiene la Diputación Provincial de Cáceres, nuestra comarca y el Tajo Internacional. No me extiendo mucho más porque me corta. Gracias. 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 Por último, cedo la palabra a la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores. Gracias. Sí, yo voy a ser muy breve, suscribiendo cada una de las palabras que los compañeros han dicho anteriormente. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, no entendemos la promoción del turismo, sería imposible entender la promoción del turismo sin mirar a Portugal. La raya portuguesa para nosotros es muy importante. Haciéndome eco de las palabras de Armindo, que decía que antiguamente se construían puentes para pasar de un país a otro, pues nosotros en la actualidad queremos seguir tendiendo la mano y construyendo puentes y evitar todo aquello que se llame frontera. No queremos entender de frontera porque así tenemos fijado ese objetivo, que es la promoción del turismo. Ya lo decía el diputado, somos dos culturas, dos países, dos idiomas diferentes, unidos por un mismo río y compartiendo una misma historia. Tajo Internacional es un gran ejemplo de muchísimas cosas, es un gran ejemplo de un trabajo que se ha hecho de manera transversal, un ejemplo de turismo deportivo, de turismo cultural, de turismo espiritual, de turismo de naturaleza y sobre todo un ejemplo de esa lucha que nos hemos encomendado haciendo frente a ese reto demográfico y dejando de hablar de esa España vaciada para irnos a ella, para crear puestos de trabajo y para dinamizar las zonas rurales que tanto lo necesitan. Por mi parte, nada más, seguiremos apoyando este proyecto desde la Dirección General de Turismo y, por supuesto, desde toda la consejería. Muchas gracias y a continuar. Muchísimas gracias y enhorabuena.